Música Música Ya man a reggae C'est Cipher 2 I really paint my gang here from my crew NECO Bomba flower Bro, sintoniza mis canciones Hermanos de mi vida y hermanas del corazón Y digo yo, ves poniendo soluciona todos los problemas que te nubla la razón Oh shit, nigga on the ground, no problem, ole comarón Oh shit, welcome to my zone, follow me, follow me right now Yo tuve un amigo que me juró serme fiel pero desapareció y no supe na' de él porque el tiempo lentamente separa los friend y por dentro cada uno juega su papel Yo tengo la suerte contada con las manos muchos coleguitas, poquitos hermanos puesto con kion para lo bueno y lo malo justo por vivir y el sonido que te damos Champion, brother, chela, rebel, mina, falla, babylon lo a esta zona Ven dime quien puede comprar nuestro flow Amigo no me pidas perdón si no es de corazón lo que me vas a decir un amigo suele ser bendición son gestos de ilusión y falsas para seguir Amigo no me pidas perdón si no es de corazón lo que me vas a decir un amigo suele ser bendición oh 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 juzgaron mi causa perdí por muy poco quedé mal herido por dentro tan roto tan muerto tan crudo tan loco me dieron por tanto tampoco de las rendijas por las que logré ver algo que fuese capaz de calmar mi dolor solo cegaba la poca luz que pasaba reflejo de lo que llevo en mi interior fue que pise el sol te tendí una mano pero ahora te quejas de no haber agarrado más fuerte no puedo perdonar pero no seré capaz de confiar en aquel que me traicionó bro sintoniza mis canciones hermanos de mi vida y hermana del corazón y digo yo ve exponiendo soluciona a todos los problemas que te nublan la razón oh shit nigga on the ground no problem ole comaroon oh shit welcome to my sound follow me follow me right now yo ando por el barrio a grito de original y me paran los abuelos solo para preguntar yo le mostro mi respeto porque soy un buen zagal me dice que este flow tan duro es sobrenatural no soy de los que roban el eroski tampoco de chigrinski siento todo kiski que ha llegado magnetowski hoy me levanté muy fresco y me siento wasowski el asusta toys del panorama de los mystics esto es otro dribbling esto es otro dribbling son rimas tan sexys que parecen unos triptease soy retro balón team no llevo ni blim blim pero lo doy todo por los metálicos antes de cada dolar llegarán con el for one comían los callejones y harán restaurants hablan dólares y puestas euros pa ching juan y los demás idiomas hablan porque no pagan no chance pero el van chico ponte a contar el tiempo que más gastas en lamentarte llorar si estas vecinas desastres está claro que eres un rastre que el trajo tu no pasaste menos te encontraste malo entraste mental o animal depende para quien yo soy un ser espiritual que volar para él es mas bien que para embuscaras que susurran que sucede si es que caminar cuando arco mujer eso no me enredes ven sin tu besen como algún ser no vaya a ser que estás subtero haciendo hielo en el cielo de marcha externo mancha usted en el sino los que buscan diciendo que se lo rosean que en verdad no le gocejo de buster Siento el sonido criminal champion vamos a darle metro allá al fariseo ladrón asimila la moto cada bardión la melodía de mi cara sana me equipaba sangre fría la ta 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 mi voz sin tocarla la desnudo cuatro gatos así esto empezó y mira cuantas zonas que apoyan hoy salvo mi vida me saco del callejón siente la vibra de este vlog cabrón guayou vamos pa arriba prendo el vlog y calmo al caos soy medicina y el amor que me ha falta o no me digan como quien y cuanto no me crea hace rato no hace lo que esta pasando original como pocas y de a poco va llegando todo lo que soñaba vivía proyectando a imblecer bro sintoniza mi canción hermano de mi vida y hermana del corazón y digo yo ves poniendo solucion a todos los problemas que te nublan la razón oh shit nego on the ground no problem ole comaroon oh shit welcome to my sound follow me follow me right now oh shit yo se me ponde muchos hablan pero pocos entienden nego benvigione yo soy fallizante mi canción hermano de mi vida y hermana del corazón y digo yo me hago faco y digo yo me hago foto oh shit